Nací en un barrio de puro pinche locote, siempre fumando mota, diario cayendo en el bote Entiendes si es que ha vivido esta vida, ajá yo la llevo con todo mi conflicta Toda la noche siempre asaltando gente, hijo de puta ya me convertí en un delincante Mente y zapado de la cabeza, matar en si como sacarme un pelo de la verga Toda la noche siempre ando drogado, mareado, fumado y un poco bien tocado Sabes de lo que estoy hablando y si no sabes es porque no he estado en este mambo, mambo, mambo La puta drogadicción de la puta delincuencia, Simón Cabrón entra a Junior en acción Con todo su combo y representando a Noel quien lo más loco sonó Así de fácil yo se lo digo, no se meta en mi camino, se la verán con mi amigo Locote y el zafado de la cabeza, en mi barrio no nos quiere, no quiere meter a la reja Hijo de puta como un medio río, parecen dos payasos cantando un cita de pepito Si me entiendes y si no me comprendes, mi barrio es mi barrio, lo defiendo hasta la muerte Nací en un barrio, no sabes lo que he vivido, tantas drogas en mi cuerpo Me siento yo tan vacío, tantos me han traicionado, tantos me han humillado Ahora estoy arriba y desde arriba lo estoy mirando Una vez más, TNK Unión en el micrófono, hago rap por gusto Para que aprendas a respetar, hijo de puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!